Esta mañana fue sangrienta en Soyapango. En la calle Antigua Tona Catepec, en las cercanías de la escuela 14 de diciembre de 1948, se produjo un incidente. Un carro fue baleado. El conductor, como pudo, condujo varios kilómetros hasta el Seguro Social de Prados de Venecia. Se tiene conocimiento que alrededor de dos a tres personas se conducían en el vehículo. Fueron atendidos y trasladados hasta el Hospital Amatepec. Mientras tanto, agentes de la policía que resguardaban la zona no tenían muchos datos del incidente. No tengo conocimiento de eso porque nosotros hemos venido a tener la escena nada más. No le puedo decir si fue de un vehículo que les pasaron disparando o directamente llegaron a donde ellos estaban estacionados. O podría ser un ataque directo por algo, alguna rencilla o podría haber sido robo del vehículo también. No se sabe, hay varias hipótesis. Pero esta situación es el diario vivir del municipio. Según autoridades, este tipo de percances se producen en varias colonias conflictivas. Es común que puedan robar vehículos, pero por lo que se ve posiblemente haya sido un ataque directo. Toda la zona suya pago con que están. Todo suya pago con que están. No se puede terminar por zona. Pero este día, este es el primer incidente de este tipo. Los habitantes están temerosos frente a esta situación, ya que en cualquier momento se puede producir ese tipo de incidentes. Aquí es caliente la situación, esta zona. Nosotros estamos ahí pendientes porque cuando menos sentimos. Anoche hubo uno allá al otro lado, pero se oía y agalán, porque una gente queda nervioso. Y ahí cuando le salen, no le sale uno, le salen tres babosos. ¿Cómo se escapa uno? Con imágenes de Emerson Amaya, Kevin Baquerano, Noticias Cuatro Visión.